No hay nada de sobrenatural salvo la pesadilla. La idea del diablo podría considerarse como una paranoia de Rosemarie durante su embarazo o por una depresión postparto, dijo Polanski al canal de YouTube Conversations Inside the Criterion Collection. Sin embargo, el espectador empatiza inmediatamente con la frágil y angelical Rosemarie, que se hunde cada vez más en un ambiente en el que su marido, su médico y los entrometidos vecinos le arrebatan el control de sí misma como persona y como mujer. Una fragilidad y desesperación que borda a una principiante y católica Mia Farrow, quien se enroló en el film a pesar de la oposición de su marido Frank Sinatra le envió los papeles del divorcio al rodaje o que fue capaz de comer hígado crudo siendo vegetariana. Para ser sincero reconoció Polanski, no estaba entusiasmado con ella hasta que empezamos a trabajar. Entonces descubrí, para mi sorpresa, que es una actriz brillante. Este es uno de los papeles de mujer más difíciles que puedo imaginar, sin embargo, el Oscar fue para Ruth Gordon, que construye con maestría el papel de la peculiar vecina Mini Kastevet, y Polanski no logró hacerse con la estatuilla al mejor guión adaptado. La relación del director no fue sin embargo tan idílica con John Casavetes, que interpreta al marido de Rosemarie, un actor con métodos muy alejados de la obsesión de Polanski por la planificación y la infinita repetición de las tomas.